Alimentaria, con o sin pandemia, es un evento imprescindible en la alimentación española. Estar aquí presentes es estar en el principal foro del sector. La fluencia impresionante ya desde el primer día. Nos reunimos los principales fabricantes. También tenemos la oportunidad de encontrarnos con distribuidores, con socios del sector. Aquí viene, en nuestro caso, supermercati o gastronomía de cualidad, sanno veramente cosa voglia. Significa el poder retomar otra vez ese contacto que habíamos perdido con el cliente. Para poder acabar de cerrar negocios con clientes, para presentar productos. Al tener un producto muy técnico, es un buen momento para mostrarles desde I+.D. o desde producción, todo lo que hemos podido hacer. El Comité Alimentaria es conocedor de las necesidades que tiene el sector de la alimentación español e internacional. Y realmente quiere posicionar alimentaria como de las grandes ferias de alimentación del mundo. Ver gente, ver las cosas llenas, los pasillos llenos. Esto es la bomba. Esto era necesario. Y creo que esto nos da ganas de hacer cosas, ganas de volver a empezar. Realmente la industria agroalimentaria es el motor económico, yo creo, del mundo. Por lo tanto, se presentan novedades y el público está atento. No solo el profesional, también el doméstico. Es genial ver una gran feria y una tan ocupación. Es un gran show, no me desigualdades. La razón por la que vengo aquí es encontrar nuevas posibilidades, nuevas empresas que puedo trabajar con. Buscar lo que está pasando con las innovaciones y con la industria de la alimentación. He visto muchos productos hoy, muchos de ellos son innovaciones. Es una gran oportunidad para todos los consumidores, también los compradores. Vienen compradores internacionales y tenemos un poco todo el mercado también nacional y referentes, tanto de Canal Aureka, distribución, medios influencer, prensa. Todos sabemos que tenemos un contexto complicado, pero si nos sentamos y entendemos ese contexto juntos, podemos ir a buscar oportunidades de crecimiento, así es que este es el entorno ideal para hacerlo. Os esperamos en Alimentaria 2024. Nos vemos en Alimentaria 2024. Nos vemos en la nueva edición. Dentro de dos años nos volvemos a ver. Dentro de dos años nos volvemos a ver.